Es que mis ojos te vieron, es que mis ojos te vieron, mi corazón suena como un trueno. ¡Auh! ¡Auh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como el suelo amor Cuando te vi, mi corazón se quiso salir, no pude resistir, no me pude aguantar A tu mirada, enflujada, siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda, que tú eres mi locura Y como subí a la luna, oye tú no sabes cuanto me gustas Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como el suelo amor Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como el suelo amor Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como el suelo amor Como tú eres loco, como eso, como un loco me enamoro Que patina en tu ojos, solo te mira en tus ojos Ay, déjame quererte, déjame tocarte, déjame abrazarte Que no seas así, dime que sí, solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad a mi vida, no me la no seas malita Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como el suelo amor Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como el suelo amor Así me gusta, así me gusta, así me gusta, así me gusta Con solo una mirada, tú me pones loco Con solo una mirada, me patina el coco Con solo una mirada, tú me pones loco Con solo una mirada, me patina el coco De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como el suelo amor De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como el suelo amor Eh, eh, te vieron, eh Y díganle, si tú, lo que va Así me gusta, así me gusta, así me gusta, así me gusta, así me gusta Con solo una mirada, tú me pones loco 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 Con solo una mirada, me patina el coco El amor del que me hizo te vieron Mi corazón solo como un trueno Que lo que era Agárrate aquí ¡Suscríbete!